Música 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 Vamos ahora, vamos ahora Penalti Penalti Música Abre, abre Venga por encima Música 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 Venga, 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 venga Música Música Que chaval Música 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 Mira, mira Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado, chavales Cuidado, chavales Cuidado Cuidado Cuidado, chavales Cuidado Empujan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Gracias! ¡No le dejes! ¡Gracias! 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 ¡Mirale al portero cuando va a sacar de pie, joder! ¡Vamos en la puta! Siempre nos pasan estos aquí, David ¡Dios! ¡Vamos por ahí fuera y son más tristos que la hostia! ¡Joder! ¡Nos pasa todo en la ciudad de portero! ¡David! ¡Gracias! ¡Nos pasa todo en la ciudad de portero! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol arriba, eso es...! ¡Gol! 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 ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Mal, mal, mal! ¡Mal, mal, mal! ¡Bien, venga, a ver! ¡Ahí va! ¡Raso, raso! ¡Bien, venga, a ver! ¡Sale, atrás, chaval! ¡Bien, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, es de cabrón que creo que es su amigo y su amigo. ¡No, es ocurrido el cuerpo! ¡Cómo, mira! ¡轟! ¡¡Síndame, las Kelab palabras! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.